Miren ustedes mismos estas imágenes de la recién casada. Traigo mil chamarras porque me estoy congelando, ¿no? Michelle Renaud y Matías Novoa han estado enfrentando rumores de embarazo en los últimos días, después de que la actriz luciera un ligero bulto en su vientre durante su boda, desatando especulaciones. La prisa por llegar al altar ha llevado a que muchos afirmen que decidieron casarse antes del nacimiento de su primer hijo. A pesar de las críticas, habían evitado hablar sobre el tema. Recientemente fueron abordados por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde hablaron sobre su relación y la posibilidad de convertirse en padres. Aunque expresaron su felicidad por estar casados, Renaud se encargó de desmentir el supuesto embarazo. Ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos, comentó entre risas a las cámaras de Despierta América. Ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos. Además, confesó que desea tener un hijo con su esposo y que ya están trabajando en ello. Mira que tener un hijo de Matías me muero de felicidad y de amor. Sí lo buscamos. Lo estamos deseando, pidiendo y trabajando. Ojalá que me lo mande Dios. Ustedes ya saben que nosotros estamos dispuestos, ya que el universo decida. Añadió. Recordamos el caso en su anterior relación con el actor Danilo Carrera, donde la actriz se veía entusiasmada por formar una familia. Ser madre, dejando de lado un poco su ocupación de actriz, mientras que el histrión no se sentía preparado por querer seguir cumpliendo sus metas. En su anterior relación con Danilo Carrera, Michelle Renaud manifestó su deseo de formar una familia y ser madre. Lo que la llevó a reducir su actividad como actriz. Por su parte, Danilo Carrera no se sentía preparado para ser padre y prefería centrarse en su carrera. A pesar de la aclaración, los internautas criticaron sus palabras, afirmando que el embarazo es evidente y también rechazaron que llamara colitis a su hijo en gestación. ¿Por qué niegan a su bebé? ¿Se avergüenzan? Cuando nazca, ese bebé se llamará colitis, comentó un usuario. Otros expresaron que se nota bastante el embarazo y cuestionaron la negación. Michelle y Matías aprovecharon para hablar sobre las razones de su boda sorpresa. Fue uno de los mejores momentos de mi vida, para los dos. Fue muy bonito y la verdad es que los tiempos del amor los decide la pareja. Esto de esperar un año después de darnos el anillo, no, no soy tan paciente. Tengo muchas cosas que vivir sin posponerlas. Así que así se dio, explicó Renaud. A lo que Novoa agregó. Fue una boda repentina, sorpresa. Quisimos hacerlo así, sin pensar en nada y sin decir, el próximo año nos casamos. Porque eso del tiempo, si te amas y estás seguro, si ya sabes que es la persona indicada, pues vas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!